La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. Del término latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. Y es eso precisamente lo que ya están haciendo los cocineros panameños. Productos directos de sus proveedores y colaboraciones con otros cocineros. Estamos haciendo un trueque de las cuatro carnes de la despensa y la masa de la tapa market. Quienes han estado muy ocupados durante los últimos meses, reinventándose y aprendiendo las nuevas reglas del juego de la hospitalidad virtual. Hoy, la despensa de Maito y la tapa market quieren enviar un mensaje de resistencia, creatividad y solidaridad. Con este collab, estos cocineros abren la puerta a la nueva era de la hospitalidad en Panamá. La era de la revolución digital colaborativa. Resistencia por los siglos de los siglos. ¡Salsa! ¡Bum!